Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y pues ya de paso también, pues mira, abres la cajita de descripción, ahí tengo el enlace al canal principal y te va a encantar, te va a encantar. Tú suscríbete que te van a llegar todas las notificaciones de los vídeos. Esta mañana yo me he despertado con una noticia, bueno, me he despertado con una noticia de que mi hijo estaba flipando porque me decía, mamá, mamá, que Ibai Llanos, que va a ir a supervivientes, que va a ir a supervivientes. Yo estaba flipando, digo, a ver, no por nada, o sea, quiero decir que yo le veo capaz de aceptar ir a supervivientes como tantas otras cosas que ha hecho. Pero claro, cuando hay noticias así, en plan, es que de repente la gente empieza a decir estas cosas y tal, yo a veces me planteo, espérate, espérate, medianoche, comprueba un poquito a ver si esto va a ser un troleo. Estaba él en directo y empezó a decir, pues mirad, es que he aceptado la oferta de Telecinco, de ir a supervivientes, dice, creo que me puede venir muy bien, porque además, oye, es Telecinco, ¿no? Además es un programa que normalmente es líder de audiencia y esto me va a venir muy bien y empieza, y principalmente me va a venir bien para perder peso, que tú ahí ya te quedabas un poco así en plan, a ver, tú a supervivientes puedes ir a muchas cosas. Porque te gusta pescar, por vivir la experiencia, por ganar dinerito, por obtener fama, o sea, todo esto, quiero decir, es lícito, ¿vale? Pero decir, es que yo quiero ir para perder peso, es como un poco como decir, no, es que yo quiero ir para ponerme morena, ¿sabes? Dices, o sea, mejor no hace falta que te vayas a Honduras para conseguirlo, ¿eh? A un concurso donde las pasas putas, porque sinceramente yo os lo digo, ¿eh? Yo no sé si aguantarían supervivientes, hombre, quiero decir, si voy y me lo propongo, que no iría, también os lo digo, pero oye, bueno, depende de lo que me paguen también, también es verdad, también es verdad. Y depende de con quién estuviera yo, allí, en esa isla, ¿eh? También os lo digo, porque si a mí me ponen, por ejemplo, con Verdelice y con la coqueta, qué puñetera fantasía, y yo en plan, Estefi, te tocaba a ti pescar, guapa. Y ella, no, es que claro, la teta es a demanda, o sea, yo lo que no puedo hacer es abandonar a mi niña, porque claro, se llevaría a la niña también a la isla, ¿sabéis? Me tocaría pescar, me tocaría a mí ir a pescar, me tocaría coger los cocos, partir los cocos, me tocaría coger los cangrejos, yo tendría que hacerlo todo. No, no, Estefi haría cosas, Estefi trabajaría, trabajaría con la niña en brazos, a ver si es capaz de hacer una receta de bizcocho con la niña en la otra mano, y de hacer todas las publics que se hace con la niña a cuestas, está capaz de ir a supervivientes también. Y bueno, amiguete, pues que el resultado de todo esto, que era un troleo, que era un troleo, que Ibai empezó a decir todo esto, que no sé qué, que es tal, que voy a supervivientes tal, y al final del directo, pues va y suelta, pues anda que si te lo has creído. Así que, oye, pues la gente, que no se lleve las manos a la cabeza, porque Ibai, lo estaba diciendo en broma, no va a ir a supervivientes, al menos de momento que sepamos. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación en la opción de todas, y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo.